Ven dámelo, no sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mamiéndolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam, sabes que esa beba está buscándote mi pam pam ¿Cómo te sabes? Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diálogo Empecemos lento, después salvaje Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Creo que eres malicia, con delicadeza Despacito, quiero estirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito En las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito En mi sombrito está, tus sombras te ponen Hasta provocar tus... A mí no hay genismo No te haré malicia, con delicadeza Pasito...